7.3. Si, a los 73 años, Debbie Harry vuelve a liderar Blondie. Espíritu New Wave 40 años después. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Estadio Obras Vuelve unos de los megafestivales pioneros de nuestro país que en su cuarta edición presenta a Blondie, The Bumps, Eruca Sativa, The Magic Numbers, Acealia Banks, Octafoniki y todo aparenta normal. Maluma S.A.B.A.D.O. desde las 17. Hipódromo argentino de Palermo, Avenida del Libertador y Dorrego. El oriundo de Medellín se presenta en otra escala de su Fame Tour, con Mala Mía, su último single, como hit de cabecera. Cabe recordar que este año Maluma participó de la apertura del Mundial de Rusia. Die Tottenhausen, este sábado, en el predio de Muni. Die Tottenhausen S.A.B.A.D.O. a las 14 Club, Ciudad de Buenos Aires, Avenida. Del Libertador 7501. Desde 2500 dólares, el punk rock alemán en su máxima expresión. Paul Kalkbrenner S.A.B.A.D.O. a las 16 Bayside Night Club, Avenida. Rafael Obligado 2.221. Desde 1040 dólares, el músico y productor de Berlín muestra su arte tecno. Vanegas y Prince S.A.B.A.D.O. a las 22 Centro Tasso, Defensa 1575. Desde 350 dólares, Cristina Vanegas y Nelly Prince, dos mujeres criollas en un diálogo sobre las poéticas del tango. La Cantarola y Santaires S.A.B.A.D.O. a las 21,30 La Paila, Costa Rica 4848. Desde 150 dólares, la polifonía del folclore, en un cuarteto y un sexteto. Chicos diseñadores del futuro sábado, a las 18 Fundación Telefónica Movistar Karenales 1540, gratis. Un taller que invita a trabajar con un lápiz de impresión 3D, que permitiendo crear una variedad infinita de formas tridimensionales en el momento. Expermiento Cocina Domingo, a las 16 Usina del Arte, Cafarena 1. Gratis. Grupos de 20 cocineritos de entre 7 y 12 años descubren los secretos del ingrediente estrella del mes. En noviembre, se cocina con las recetas de Felicitas Pizarro. Equilibrarte Domingo, a las 16. Espacio Cultural Chacra de los Remedios, Parque Avellaneda. App Directorio 3980. Gratis. Durante 45 minutos, Virolac presentará números de equilibrio con pelotas, diábolos, rolos y monociclos. Teatro Cristián. En el Teatro del Picadero. Cristián Sábado, a las 17,30 Picadero. PJE. S. Discepolo 1857. 750 dólares. De Belén Pasqualini. La historia de una mujer real y su vínculo con la ciencia. Sin filtro. Para disfrutar en el Paseo La Plaza. Sin filtro S. A. O. 20,15 y 22,15. Dom. 20,15 La Plaza. Avenida. Corrientes 1660. Desde 750 dólares. Puma Gold. I. Carola Reina. Carlos Santa María. Muni Seligman. Texto de Florian Seller. Dirige. Marcos Carnevale. Parte de Este Mundo Domingo, a las 14 Timbre 4, México 3.554. 350 dólares. Basada en textos de Raymond Carver, dirigida por Adrián Canale. Una particular puesta en escena en la que el público es partícipe. Todo tendría sentido si no existiera la muerte S. A. D.O. A. Las 20. Domingo, a las 19. Pairo. San Martín 766. Entrada. 250 dólares. La obra de Mariano Tenconi Blanco regresa por pocas semanas. Una maestra con una enfermedad terminal decide filmar una película y ser la protagonista. Gratis Benjamín Amadeo se presenta en el Abasto. Benjamín Amadeo S.A.B.A.D.O. a las 18 Plaza del Zorzal Abasto Shopping, Avenida. Corrientes y Anchorena. El actor y cantante se presenta en el marco del Festival para toda la Familia, por los 20 años del emblemático Centro Comercial. La coplera salteña recorre la obra de Manuel Castilla. Mariana Carrizo, serenata a Manuel Castilla S.A.B.A.D.O. a las 20 Cúpula del C.C.K. Sarmiento 151, a 100 años del nacimiento del poeta salteño Manuel Castilla. La cantante y coplera recorre su notable obra. Junto a M. Ribainera, K.A. Bendaño, J.Torelli, N. Porcel de Peralta, C. Riera y A.Santini y C. López, entre otros músicos invitados. La flauta mágica S.A.B.A.D.O. y Domingo, a las 15 Teatro de la Ribera, Avenida. Pedro de Mendoza 1821, de S.I. Caneder y W.A. Mozart, en el marco del proyecto, Movimiento Ópera, de Mecenazgo Cultural. Danza así se baila el tango sábado, a las 18 Sánchez de Bustamante 1034. 250 dólares, un espectáculo para reírse a carcajadas pero también para emocionarse. Una pareja de magníficos bailarines de tango y una estrambótica maestra de ceremonias viajan por los secretos del baile de tango. Amfibias S.A.B.A.D.O. a las 15,30 Teatro 25 de mayo, Triunvirato 4444. 150 dólares, un encuentro entre la coreógrafa Julia Gómez y Karina Stark L., una persona con discapacidad visual. Un vínculo dual construido durante dos años de danza. La Tempestad, el ballet del San Martín repone la creación de Mauricio Wainrod. La Tempestad S.A.B. y Dom, a las 15,30 San Martín, corrientes 1530. Desde 110 dólares, el ballet del San Martín, que dirige Andrea Chinetti, repone esta creación de Mauricio Wainrod sobre la poderosa tragedia sexpireana. El vestuario y la escenografía son las mismas que creará para el estreno original el recordado Carlos Gallardo. Arte Antología Bienal Cosice Lunes a Domingo, de 18 a 22 El Cultural San Martín. Sala 3 Sarmiento 1551, Cava, es un concurso de alcance latinoamericano que se realiza desde el año 2010 con el objetivo de estimular la creación, la experimentación y la investigación de obras de arte, ciencia y tecnología inspirándose en la obra del maestro y pionero Viula Cosice. La presente antología reunirá a una selección de obras ganadoras de las cuatro ediciones realizadas con la finalidad de mostrar parte del amplio espectro de formatos del arte en nuevos medios identificatorios del siglo XXI. La llegada de la Afrodita de Capua a Bellas Artes. Alfredo Martínez, Afrodita de Capua martes a viernes de 11 a 20. Sábados y domingos de 10 a 20 MNBA. Museo Nacional de Bellas Artes. Abdel Libertador 1473. Gratis. La escultura, realizada durante el Imperio de Adriano, 117 al 138 de. C. Proveniente del Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. Se trata de una obra maestra del arte clásico que se podrá ver en la Argentina como fruto de la maduración de las relaciones e intercambios culturales entre Italia y la Argentina. La escultura ha inspirado la imagen de la femineidad por dos milenios. Pulso martes a viernes de 11 a 18 hs. Sábados y domingos de 11 a 20 MNBA. Ab San Juan 350. Gratis. Nicolás Mastracchio investiga las formas de producción y consumo de la fotografía digital, y trabaja en la frontera entre la realidad y la ficción. En esta ocasión, el artista presentará una instalación para la sala de proyectos especiales, exhibirá fotografías inéditas, una serie de vídeos y móviles concebidos y realizados especialmente para exhibir en la esta muestra. Fiestas Festival Orguso S.A.B.A.D.O. Desde las 20 Felisa, Avenida. Córdoba 3271. Entrada gratis hasta la medianoche, después, 150 dólares, con los shows de Juan Ignacio Cardillo, Zabo y el cierre con Dani Umpi. Además, las intervenciones de la Reneteca, Tango, y las noches bizarras Cabaret. Además, karaoke pasión con Charlie Esponosa. Musicalizan Yamila B. Ale Verón. Robert Owens S.A.B.A.D.O. A la medianoche, Esvedra, Valcarce 563. 400 dólares. La fiesta Cupas llega con la vuelta del DJ y cantante de House Tecno y Electrónica junto a los DJs Etan Agelder, Meteer. La Britney Sábado, a la medianoche, Niceto Club, Niceto Vega, 5.510, 150 dólares, el festejo por los 20 años de carrera de Britney Spears, que repasan toda la trayectoria de la princesa del pop. Genesis Domingo, a la medianoche, Brook Avenida, Juan B. Justo 1574. Gratis hasta las 3. Indoor Cachengue con el DJ Gonzalo Calandra. Además, los sonidos de Guido Fambrini, Martín Lencina, Martín Orresi y Axel Ferrer Misceláneas aquí se baila el tango sábado y domingo de 11 a 23 Varios lugares, Urquiza, Parque Chas, Pueyrredón y Agronomía Gratis Cuatro barrios se unen para celebrar la segunda edición del Festival Independiente de Tango Por el desfilarán homenajes a artistas como María Nieves y Luis Cardei Certámenes de cantores, charlas sobre milongas y shows dedicados íntegramente a disfrutar con el 2x4 Tarde de rock y dance sábado, a las 17 Espacio Cultural Chacra de los Remedios, Avenida Directorio 3980 Gratis Sabe la Tierra Esta vez, en Palermo Sabe la Tierra sábado, de 10 a 19 Plaza Güemes, Charcas y Salguero Gratis Punto El mercado de productos naturales, saludables y orgánicos propone concientizar sobre alimentación saludable Con mesas comunitarias, talleres y actividades gratuitas Estas son las que se encuentran en la ciudad de 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 la ciudad ¡Gracias!